¡Hola! 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 ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos, papá? Bien, bien. ¿Cómo? Primera vez que te hacemos la entrevista, eh? Yes, sir. De verdad, primeramente, gracias por aceptar la entrevista con nosotros. A mí es un placer y un honor tenerte aquí, frente a la cámara. Gracias a ti y gracias a vosotros, macho. Gracias a ti, que es un honor estar aquí tan lejos de tu serie. No, estamos en el serie. Y muy bien, tío. Aquí estamos para lo que haga falta, ya sabéis. Heavy, heavy. Vamos a comenzar desde el principio ya. Yes. Comienzas... ¿Eres de Madrid? Específicamente de todos los regiones, ¿verdad? ¿Te he entendido eres del Madrid o eres de Madrid? Porque eso es muy distinto. ¿Eres del Madrid? Del Madrid ni de coña. Ya, ya, ya. No, hombre. No, yo digo del sector, de donde eres, obviamente. Sí, de Madrid centro puro, sí, sí, sí. Puro dentro de Madrid. Yo nací en Torrejón, ¿vale? Yo soy de Torrejón, pero bueno, Torrejón en Madrid, al fin y al cabo, pues... Siempre Torrejón está visto como algo un poco más exterior, ¿no? Ok. Pero al final es Madrid, no Torrejón, Madrid. Es la misma shit, ¿sabéis? Claro, claro. Como decís Westchester, de que fuera del Bronx y ese sí. Sí, algo así, ¿sabéis? El Bronx es el Bronx, pero es New York City, ¿no? Claro. Ya. O sea, comienzas tú en el 92, junto con Sarma, y forman ya lo que... bueno, ya antes ya se hacían llamar como los verdaderos... Los creyentes. Los verdaderos creyentes de la región, o algo así, del BKR, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. BKR, como me mola, ¿eh? En España se pronuncia V, porque es la V. Oh, sí, sí. Entonces, ahí el... Muchosito de los dos me decís B, ¿no? BKR. Ojo, nosotros le decimos B. Me encanta cuando dicen los BKR. O BKR. Sí. Sí, pues... Algo así, algo así, casi le has dado. Empezamos en el 90, Sarma y yo. Ajá. Y luego ya nos unimos a los BKR. O los BKR. En el 94, ¿vale? Y luego en el 96, fue cuando hicimos el primer álbum. Más dificultad, ¿vale? Así que fue en el 90, 94, 96, esa época. Ya. Pero antes también se hacían llamar también los de Power... Sí, exactamente. Joder, que... Y después pasó a ser los Non-Aves, ¿no? Éramos Power Pasi, Sarma y yo. Y luego... Noname. Ajá, Noname. Sí, señor. Aunque antes habíamos hecho cosas también. Tenía otro grupo, se llamaba Nasty Boys. Otro también. Sí, Seve Pasi. Ajá. Sí, 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 sí. Con un coleguita de mi barrio, que se llama Perka. Ahí con un hermano mío ahí. Hicimos... Imagínate, tenemos ahí... Pues... Pues no sé, desde los siete, ocho años. Y hacíamos tonterías ya de... De desnimar y... Eso era en plan... Pues en plan barrio, ¿no? Claro. Pero sí, lo serio empezó con Thurman y Power Pasi. Sí, sí, señor. Power Pasi. Sí, señor. Y... Eh... También uno de los hermanos tuyos, el señor C. TC. Eso es. Eh... Formó parte de lo que... Bueno... Digamos que él fue el primero... Sí. En formar parte de lo que es el movimiento hip-hop. Eh... Especialmente en formar parte de lo que es VKR. Porque... Por eso te he dicho que en... En el... En el noventa y... O sea, empezamos en el noventa y luego... Thurman y yo nos unimos a ellos. Ellos ya llevaban antes que nosotros. Sí. O sea, el... El señor TC. Eh... Sí. Y... Ellos estaban desde antes que nosotros. Nosotros por edad también, ¿no? Yo tenía once años, ¿sabes? Oh, sí. Entonces ya les pillamos ahí... Noventa y cuatro. Y nos unimos. Nos unimos a ellos. Y fue cuando dijimos... Vamos a hacer... Empezamos a hacer conciertos, ¿no? Los Power Pasi y los... Que ya nos cambiaron el nombre. Por cierto, era Mononami. Y... Los W y Soros, el grupo de ellos. Y fuimos haciendo conciertos por toda la capital. Funcionaba muy bien. Y dijimos, hostia, vamos a hacer un... Una unión, ¿no? Oh, perfecto. Y así empezó los WKR, ¿no? Los WKR, ¿no? Oh, ya. Jejeje. Entiendo. Los verdaderos creyentes de la religión hip-hop. Yes, sir. Ok. Pero, ¿y cómo era ya? ¿Cómo llega entonces el movimiento hip-hop allá en España? Ya que sabemos que se formó aquí. Uh-huh. En un sector ya más bien como marginado ya. En cual fue el sur del Bronx. Es el sur del Bronx. ¿Cómo llega ya a España? O sea, cómo... ¿Logras tú compenetrarte con ese...? Sí, vamos a ver. Yo, eh... Principalmente lo viví en primera persona, ¿sabes? Eh... Vamos a ver. El hip-hop llega allí gracias a... Sobre todo a que hubo una base americana, ¿ok? Ok. Y precisamente la base americana era en mi barrio, en Torrejol. Uh-huh. Por eso te digo que lo viví en primera persona, ¿sabes? Mi padre era militar también. Oh, ya. Trabajaba en la base y... Y se hizo... Se nacionalizó en americano. Mi padre venía del Congo, ¿sabes? Mi padre era traductor de Mohamed Ali, ¿sabes? Es una historia ya... Muy larga. Y vino aquí como traductor de Mohamed Ali en el combate este de... Foreman. Sí, sí. Y cuando vino a España... Cuando vino a España para hacer unas historias, pues bueno, eh... Al final no le salió bien el asunto y se quedó ahí en... En España y se alistó al ejército. Se nacionalizó a americanos. O ese nacional... Eh... Tu papá es americano. Es americano, sí. Entre comillas. Oh, ya. Entonces, pues ahí nos quedamos en... Nos quedamos en... En España nosotros, ¿vale? Ya se hizo su historia y... Entonces fue en esa época cuando... Empezó el rollo aquí un poquito después, ¿vale? Te estoy hablando del año 83, puede ser... 80 y... 80 y... 80 y... O antes incluso. Para el papá está por aquí, yo nací en el 78, así que imagínate. Pero bueno... Eso fue yo... Entonces... Imagínate muchos años, ¿sabes? Fue como a la par. El problema de España es que no se encajó bien, ¿vale? No se enlazó bien todo ese asunto. Eh... Se ha llevado de una forma que no es... Que no es la correcta, como por ejemplo ha pasado en Francia, en Francia se ha llevado bien y el movimiento ha crecido como tiene que crecer, ¿no? Siempre estando en la actualidad, en los medios de comunicación, siempre ha sido una de la cultura, ¿sabes? En España la cultura es otra muy distinta, entonces en España llegó el hip hop hace muchísimos años, pero no ha seguido la línea que tenía que seguir, ¿vale? Entonces pues ha pasado lo que ha pasado, que España es uno de los países más atrasados en cuanto a todo, en el hip hop, en ventas, por ejemplo, si hablas de ventas o eventos, el tipo de eventos, que no falta, ¿vale? Sí. En España, ¿vale? Pero si lo comparas con cómo va, cómo funciona el hip hop en otros países, es un atraso, ¿sabes? Entonces, no sé, en fechas, estoy hablando de hace muchos años, ¿sabes? En educación y cultura, años luz, ¿sabes? De lo demás, ¿sabes? No ha servido de mucho, ¿sabes? Y nosotros empezamos ahí, pues imagínate, pues hemos seguido desde esa época, desde que tengo dulce de razón, haciendo música y hasta hoy en día, ¿sabes? Excelente, excelente, pero ya que tú mencionas ya que existe más bien un cierto desnivel en cuanto a la música de allá, específicamente rap, ¿qué crees tú que haya sido ya el mayor obstáculo de que el hip hop en España se haya mantenido ya donde está? O sea, como que no se ha desarrollado donde debe desarrollarse, como lo han hecho los demás países. Sinceramente, la cultura que tiene España, va a ser de claro. La cultura es una cultura que está muy atraso. En España ha habido un golpe de Estado no hace tantos años, o sea, yo que sé, fue un intento golpe de Estado, ¿vale? ¿Y en qué año pasó eso? Un intento golpe de Estado en 83, si no lo digo, ¿82? Y eso después, pues la historia de España tampoco me vas a poner a hablar de política ahora, porque no la habríamos nunca, ¿sabes? Pero te digo que creo, en mi opinión, es la cultura que hay en España, ¿sabes? Una cultura que está muy atraso, así de claro. Y eso ha hecho que se traslade a la música, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo, hay en España mucha gente que es seguidora de esta música, ¿vale? Y son ideales de derecha, adulta derecha, ¿sabes? Son de la cultura hip hop, bueno, de la cultura, para decirlo, que son seguidores. Y tienen ideales de derecha, ¿sabes? Eso no pasa en ningún lugar del mundo, ¿sabes? Eso solo pasa en España, pero eso es espectacular. Entonces, para mí, en mi opinión, eso ha sido el gran atraso de España, ¿sabes? La cultura que hay en España. Te pongo un ejemplo, en Portugal, que está al lado, España es un país que es el, no sé, hay un 20% menos de lo que es el, 80% de menos de gente, ¿sabes? Que hay en España, creo que sí. Que hay en Portugal. O sea, la población es menor. La población es menor, pero sin embargo, tienen una cultura mayor con respecto a Gijó se refiere, por ejemplo, hasta Kendrick Lamar, que va a un festival, ¿sabes? Se va, todo el mundo va allí, ¿sabes? No te voy a decir nombres, pero todo. Claro, claro. Vamos a especificar, pero todo el mundo sabe de lo que hablo, ¿ok? Pues es un ejemplo. Lo que están en la palestra, van a ir. Es un ejemplo de lo que no pasa en España, ¿sabes? La cultura hip-hop, de lo que estamos hablando, ¿sabes? En Portugal, que es un país súper más pequeño que España, se mueve mucho mejor y más ágil que en España, nuevamente, ¿sabes? Que con esto no estoy diciendo que en España no hay movimiento, ni en Ayala, no, mentira. En Madrid, en Barcelona hay un montón de cosas. Yo te estoy comparando con otros lugares como funciona este movimiento, ¿ok?